... ...regresamos, continuamos adelante, ya lo saben todos ustedes, en directo... ...este programa de especial, programa de Robert, especial, 24ª edición... ...del Festival de Jerez, desde el Consejo Regulador del Vino y del Brande de Jerez... ...bueno, pues lo acaban de ver, en directo... ...ha presentado la compañía de Antonio Pipa, el espectáculo Estirpe... ...y además con unas colaboraciones impresionantes, que también nos la ha comentado el propio artista... ...por un lado tenemos a Jesús Méndez, ni más ni menos, Antonio Reyes por otro lado... ...y el gran Samuel Serrano, este espectáculo pueden disfrutarlo mañana sábado... ...a partir de las 9 de la noche, nada más y nada menos, que en el Teatro Villamarta... ...estoy feliz, porque en pocas ocasiones, últimamente, tengo la oportunidad de hablar con mi amigo... ...que quiero, como algo mío, y que responde al nombre de nada más y nada menos que Antonio el Pipa... ...Antonio, buenos días. Buenos días, buenos días, Robert. ¿Cómo estás? ...sinceramente estoy hasta las trancas, sinceramente estoy hasta las trancas, pero feliz, muy feliz de volver a mi tierra... ...muy feliz de encararme al público y al estreno y con todos esos nervios, con todas esas cosas... ...qué pasan antes de que se levante telón, pero realmente feliz. Decíamos antes de entrar en directo, Antonio, que nosotros estamos tan acostumbrados a trabajar... ...que si no estamos hasta las trancas, que me encanta esa presión, no somos nosotros... ...porque en el fondo, nos va la marcha, ¿no, Antonio? Yo creo que un poco sí, yo creo que ya... ...es que yo creo que esto es como algo dictivo, ¿no? No sabemos estar sin trabajar, no sabemos estar sin crear, no sabemos estar sin la adrenalina que eso conlleva... ...y yo creo que tú y yo somos de los masocas, de los que nos gustan esas cosas de que es lo que va al trabajo. Exactamente. Fíjate que yo he comentado, y tú también en la rueda de prensa, Antonio, que para este espectáculo, para Estirpe... ...has contado con unas colaboraciones impresionantes, he hecho referencia a Jesús Méndez, a Antonio Reyes, a Samuel Serrano... ...y a lo mejor puede que sorprenda un poco que hayas querido contar también con la presencia de Joana Jiménez, ¿no? Sobre todo porque me apetecía mucho, muchísimo, tener voces que me arañen el alma, que me arañen las tripas... ...porque es lo que a mí me va a provocar bailar. Y entonces, ya quizá con la edad me vuelvo más egoísta, o más exquisito, voy a utilizar esa palabra... ...y empiezo a buscar gente que me haga muy feliz a la hora de bailar. Admiro mucho, muchísimo a las voces que tengo como invitados... ...y me apetecía mucho que Joana, tener algo especial como es Joana Jiménez, que todos sabemos que es de la copla... ...cuánta copla se ha hecho, cuánta copla se ha hecho, entonces, ¿por qué no dije? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no traerle? ¿Y por qué no traerle a una figura como ella que nos inunde de copla... ...que tan hermano es del flamenco, ¿no? Esa ha sido un poco la idea, esa ha sido un poco la aventura, y a partir de ahí todo ha ido rodado, ¿no? ¿Cuántos espectáculos a tus espaldas, Antonio? Creo que Estirpe va a hacer el 12 espectáculo de la compañía, que además es un número precioso... ...date cuenta que en la pasada edición, o en la pasada edición donde yo participé, celebrábamos el 20 aniversario de la compañía... ...donde además había un amplio abanico de invitados, sobre todo generacional, ¿no? Estaba desde Concha Vargas, María del Mar Moreno, Mercedes Ruiz y Macarena Ramírez... ...que era un poco el abanico de generacional que había ido pasando por la compañía... ...por supuesto mi tía Juana, que ha significado tanto y significa tanto para mí... ...y el elenco de gente que ha ido pasando por la compañía durante tanto tiempo, 20 años que fue la celebración... ...entonces, después de eso, ¿qué puedes hacer? Ahí es donde yo iba ahora, Antonio, para que veamos que eso de ya todo está inventado... ...es solo una frase hecha, porque incluso en el mundo del flamenco, incluso en vuestros espectáculos... ...hay que continuar reinventándose. Por supuesto, siempre, pero además yo creo que es de forma natural, porque vas creciendo, vas madurando... ...entonces, ya no ves las cosas igual que la veía hace 10 años... ...es decir, yo ya no quiero bailar con la fuerza de un niño de 20 años. ¿Qué quieres tú ahora? Yo quiero gozar. Yo quiero gozar. Disfrutar. Yo creo que empiezo a ser más egoísta, entonces, quiero pensar más en mí... ...que es lo que me hace feliz a mí en un escenario... ...creo que ya no quiero hacer nada cara a la galería... ...yo creo que cada vez soy más honesto conmigo mismo... ...creo que hago única y exclusivamente lo que me apetece, porque me apetece y porque quiero. Entonces, eso, finalmente, lo único que intento es compartirlo con el público... ...pero ya creo que no tengo ganas... ...no sé si el próximo año será así, pero... Bueno, de momento hablamos de recién. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora en Estirpe tenía las ganas de bailar de nuevo por Soledad... ...por Siquiriña, por Galería, sin complicarme la vida... ...sin tener que pensar en qué voy a coreografiar de extraño... ...para seducir, para sorprender o para aclamar, nada de eso... ...quién canta por Siquiriña, pues venga, vámonos... ...cantarme por favor y hacerme bailar, ya está. De todas formas, yo también te voy a decir una cosa, Antonio... ...tú tienes la fortuna y la suerte no, porque tú lo has currado, evidentemente... ...el factor suerte existe, pero a través del trabajo... ...de contar con tus incondicionales... ...que hagas lo que hagas, siempre van a estar. Eso es muy importante para los artistas, ¿eh? Y sería falja modestia si yo te dijera que no lo sé... ...con lo cual no quiero caer en ellos... ...y te voy a decir que sí, que lo conozco... ...y lo que me hace es sentirme más comprometido, si cabe, con ellos... ...sé que existe el público, sé que existe el aficionado... ...y sé que existe el admirador de mi baile... ...y yo espero estar a la altura de esa admiración... ...con lo cual no soy desconocedor de lo que tú estás diciendo... ...sino que al contrario, soy muy consciente... ...y te repito, espero estar a la altura para... ...para que la gente siga emocionándose con mi baile... ...ojalá Dios me ayude. Yo este comentario que te voy a hacer a ti ahora, Antonio... ...normalmente lo vuelco muchos artistas... ...de renombre y de altura y de talla, como es tu caso... ...que cuando creas un espectáculo... ...nunca, como tú has indicado, has pensado en ti... ...sino un poco en los demás... ...ahora nos has dicho que te has vuelto un poco más egoísta en ese sentido... ...pero en el fondo yo creo que sigues pensando en el público... ...porque no solo das lo mejor de ti... ...sino lo mejor de lo que puedes satisfacer a ese público... ...por parte del equipo que a ti te acompaña... ...con lo cual tenemos que volver a hacer referencia... ...de los grandes artistas que tú has citado para este espectáculo. Por supuesto, tú lo acabas de explicar... ...yo no podría hacerlo mejor... ...es decir, el ser egoísta y el querer gozar... ...y el querer, no es más que el fundamento para poder compartirlo... ...no es más que la excusa para poder compartirlo ante el público... ...sin el público no siento nada, no somos nada... ...no somos nadie, evidentemente... ...son el respetable... ...exactamente, es el respetable, ¿qué hacemos aquí sin ellos? ...es por eso que me pueda y que me haga acompañar en esta ocasión... ...por voces para mí privilegiadas, por artistas, números uno... ...por gente que son muy, muy fieles a una misma estirpe... ...como dice el nombre del espectáculo. ...como dice el nombre, ¿no? Yo creo que eso es la suerte... ...de poder levantar el teléfono a cualquiera de los compañeros... ...de los que te hablo y que te respondan con un sí muy bonito... ...como me han respondido cada uno de los que he invitado. Y rotundo. Y rotundo. Es decir, antes de llamar a los compañeros... ...te piensas cómo los vas a emberezar... ...cómo los vas a motivar, cómo le vas a decir... ...y qué le vas a decir para que... ...y me han sorprendido cada uno de ellos... ...porque solamente con el hecho de descolgar el teléfono... ...ya tenía, ole, qué alegría, qué bien que me llame... ...y dice, Dios mío, qué suerte, ¿no? ...que compañeros así, tan bonitos, tan grandes... ...pues tengan a bien prestarme su voz, ¿no? ...porque en definitiva lo que yo quiero es que me presten su voz... ...y poderme convertir en el cuerpo de su voz, nunca mejor dicho, ¿no? ...en el cuerpo, en las manos de su voz, en las piernas de su voz... ...ojalá, ojalá eso sea así. Pero es que también nos tenemos que poner un poco en la piel de ellos... ...porque tú dices que bien por ti que hayas levantado el teléfono... ...y todos te hayan respondido con un rotundo sí... ...pero es que también hay que escucharlos a ellos... ...o sea, que para estos artistas, Antonio, el Pipa... ...haya querido contar con ellos para este espectáculo... ...ahí es nada, ahí es nada. Te agradezco que me digas eso porque me lo... No, pero Antonio, llevas 20 años con la compañía, 12 espectáculos... ...paseando el nombre de Jerez y llevándolo por bandera por cada rincón del mundo... ...eso, como se suele decir, no es moco de pavo... ...o sea, que lo que tú eres hoy día como bailador... ...te lo has currado tú. Sin duda, sin duda, sin duda, llevo toda mi vida... ...no he conocido otra profesión más que esta... ...llevo toda mi vida con un nombre precioso en mis espaldas... ...que se llama Jerez de la Frontera... ...del que me siento súper orgulloso... ...del barrio de Santiago, de mis padres, de mi familia... ...de tía Juana la del Pipa, que era mi abuelita... ...de mi madre, de mi tía Juana, que la adoro... ...que además es de las voces más importantes que tenemos en el flamenco... ...todo eso me acompaña desde hace muchísimos años... ...y espero, espero que sea así de bonito. Bueno, esto es un programa vivo y en directo, como puede comprobar. Claro, si ya faltaba salir a bailar, pues claro que sí, claro que sí. Si hay alguien ahí por ahí que se va a bailar y lo quiere hacer aquí... ...no hay problema ninguno. Bueno, tenemos que ir finalizando, Antonio... ...tenemos que bajar un poco el tono de voz. Vale. ¿Por qué hay que ir a ver esto y ir peor? Sobre todo para emocionarte, sobre todo para dejarte de llevar... ...para dejar tus problemas fuera del teatro... ...para aparcar un poco tu vida y... ...meterte dentro de una fantasía que provoca el baile flamenco... ...que te lleva, que te eleva, que te saca tus energías... ...que las reboza con el público... ...todas esas cosas que son la magia del teatro... ...por eso tiene que ir la gente a ver Estirpe. Estirpe como primer espectáculo... ...pero después el resto de compañeros y de festival... ...que no se lo pierda nadie porque tenemos uno de los mejores... ...o el mejor festival del mundo en el flamenco... ...así que no se lo pierda nadie. Hombre, supongo que partís con Estirpe desde Jerez... ...para el mundo entero, ¿no? Espero y confío, espero y confío y se lo pido a Dios... ...y poder pasear de nuevo mi tierra, mi nombre... ...de mi tierra de Jerez y el faminto que siento y que hago, Robert... ...no hay otra. Pues lo que ya queremos los jerezanos, Antonio... ...es una última cuestión para contigo... ...que es que te veamos paseando más por las calles de Jerez... ...te necesitamos. Pues sí, llevas razón, que estoy un poquito alejado de mi tierra... ...hace un tiempo, pero sobre todo es por el trabajo... ...porque gracias a Dios estamos más tiempo fuera que dentro... ...y de eso no quiero que suene a quejas... ...todo lo contrario, tiene que ser agradecimiento. No, 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 eso suena fuerte. Claro. Te quiero decir, hay trabajo. Claro, pero te prometo que no hay nada que me guste más... ...que pasear por la calle larga... ...y tomarme una cervecita en cualquiera de nuestras plazas... ...que tan bonitas son... ...y gozar del ambiente que tiene nuestra tierra... ...de la luz que tiene nuestra tierra y del sabor... ...yo soy jerezano, yo soy del barrio de Santiago. ¿Y por los cuatro que os estaba de más? Por los cuatro, por los cuatro. Ya lo saben todos ustedes... ...mañana se presenta, mañana sábado... ...a partir de las nueve de la noche en el Teatro Villamarta... ...este gran espectáculo, el que hace número doce... ...en la carrera del gran bailador jerezano... ...Antonio Elpipa, estirpe... ...con artistas invitados como, atención... ...Jesús Méndez, Antonio Reyes, Samuel Serrano... ...y la gran... ...Joana Pimérez. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti. Ser feliz, siempre. Ya está, igualmente. Siempre, que es lo más importante de la vida. Me alegro mucho de verte siempre. Oye, te quiero, te quiero mucho. No hay tiempo para más, no tenemos que despedir. Recuerden que les tiramos para el próximo lunes... ...a partir de las once de la mañana... ...tienen de nuevo programa de Robert Especial... ...diquésimo cuarta edición del Festival de Querét... ...desde el Consejo Regulador del Vino del Brandy... ...de esta ciudad. Sean felices y hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!